Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hay una pregunta que me suelen hacer cuando yo hablo en términos de cuestiones estilísticas, cuando hablo en términos de estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es lo que caracteriza a la persona que escribe. Eso, digamos, desde el vamos. Nosotros cuando hablamos de estilo hablamos al mismo tiempo de estructura. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno habla de estructura literaria no está hablando de estilo literario, está hablando de cómo se cuenta en el caso del cuento y de la novela, o cómo se compone, cómo se versifica en el caso del poeta. Tenemos una estructura que vendría a ser un edificio, un edificio que tiene determinada forma, digamos. Hay una forma que uno va imponiéndole, o la misma obra va imponiéndosela a uno, una forma que tiende hacia el cuento abierto o al cuento cerrado, una novela larga, una novela corta, una novela con intriga, una novela en tercera persona, en donde haya varios personajes que tienen los puntos de vista, una novela en primera, que tiene un solo punto de vista, que es el del narrador, que además al mismo tiempo es personaje. Y es un policial, o es una de amor, o es una que no tiene género, digamos, ni tiene ningún tipo de particularidad, alguna de esas psicológicas, digamos. O una de acción, una de aventura, una de espionaje. Hay un montón de ejemplos. Ustedes saben que hay un montón de embarcaciones, pero una chalupa no es lo mismo que un acorazado. Están en el conjunto de las embarcaciones, pero no son lo mismo, no son ni por asomo parecido, ¿no es cierto? Un botecito a un terrible destructor, o un submarino, en el caso de la navegación subacuática. Bueno, ¿qué pasa con eso? Cuando uno está viendo una diapositiva, ve la diapositiva medio borrosa, supongamos, ¿no? El slide. Esto es antiquísimo. Yo era chico y ya existía eso. Uno lo ve borroso, pero ve que hay un caballo. No es la suegra de uno. Eso es un caballo. O ve, digamos, un bote, o ve un acorazado, pero está medio borroso. La estructura está. ¿Qué pasa con lo estilístico? Eso por un lado la estructura y por otro lado el estilo. El estilo, como decíamos, es lo que caracteriza a la persona que escribe. Dice Stephen King que es una especie de ADN del escritor, el hecho de cómo escribe qué giros utiliza bien, bien personales. Perfecto, eso es todo. Todo es eso, el estilo. Pero si nosotros aplicamos la metáfora de la construcción, de la estructura del edificio, tenemos que pensar que el estilo es de qué color pinto las paredes, qué cortinas pongo, qué zócalos le pongo a la cosa. La casa está habitable. La casa está habitable. Tenemos sillas, por ejemplo, ¿eh? Las podemos ver acá, que están ahí. Pero fíjense, estas sillas no son sillas cualquiera. Nosotros tenemos unas sillas naranjas que alternan con unas sillas celestes. ¿Por qué? Y bueno, es muy sencillo. Porque como ustedes saben, digamos, cuáles son los colores de nuestra divisa, los colores de nuestra escudería, el taller de corte y corrección. Bueno, ese es un detalle que hace al estilo. Entonces, el estilo es lo que embellece o lo que le da personalidad a la estructura. Por ejemplo, supongo que yo tengo una estructura que dice, hay una descripción, ¿no? Bastante recargada, bastante recargada. Bueno, yo le voy a decir al escritor, esta descripción tan, tan arracimada que está acá, atravesá el texto con ella. No pongas todo junto, porque si no va a pesar demasiado. Empezá a distribuir esa información. Ahora, adentro de esa información, resulta que hay hipérbatos. Se fue de la oficina enferma. Y yo lo que quiero decir es que enferma, se fue de la oficina. Eso es el estilo. Tiene que ver con la puntuación, con el fraseo, con el largo de las oraciones. Todo lo que hace a la zona de la belleza del texto, lo que hace que el texto sea fluido, que el texto pueda ser leído. Eso es ni más ni menos que el estilo. Como les decía, el color de la pintura en las paredes, acá las sillas podrían haber sido de cualquier otro color. Mientras haya un banquito, podés tener la clase. Pero yo opté porque fue sencilla, con los colores nuestros. Hay una relación de empatía distinta con la persona que se sienta acá para aprender a escribir y aprender a corregir. Entonces, tengamos en cuenta, nosotros primero en el taller de corte y corrección, analizamos la estructura. Esto quería ser un barco, lo es. Ahora vamos a empezar a pintar el barco, a ponerle torretas. Si es un barco de guerra, ponerle determinadas armas alrededor. Eso es el estilo. ¿Está claro? Bueno, espero que sí, que les haya quedado bien claro. Traigan al taller de corte y corrección justamente sus cuentos, sus poemas, sus novelas, sus ensayos. Lo único que yo no enseño, porque nunca lo escribí, es el teatro. Lo demás, en mis 17 libros, curtí todos los géneros. Así que pueden venir tranquilos que no voy a enseñarles nada que yo no sepa. Y después, una vez que estamos viendo que el cuento funciona, que la novela funciona, empezar a trabajar la parte de estilo. Ustedes, si ven las naranjas que tenemos ya desde hace años, vamos por la naranja 251, si no me equivoco, recuerden eso, eso es trabajar con el estilo, concretamente. Bueno, si les gustó, suscríbanse, el que no está suscripto, pongan pulgar arriba, un buen like para Marcelo y Marco y su taller de corte y corrección. Hasta pronto.